Estamos peor que con Calderón y que con Peña Nieto. Pongan sus barbas a remojar. Vaya derroche de cinismo en la Cámara de Diputados. Esto fue lo que aseguró la prima de Margarita. Están desesperados, pero la respuesta no se hizo esperar. ¿Qué tanto sabrá García Luna que tiene que salir la prima de Margarita Zavala a defenderla en ausencia? ¿Qué tanto tendrá que decir García Luna? Porque, ojo, lo declararon culpable, pero no han decidido su sentencia. Y todavía se puede negociar. Así que, con todo respeto, no solamente la familia Zavala o la familia Gómez del Campo pongan sus barbas a remojar. Dense cuenta de qué tanto estaría dispuesto a negociar García Luna. Y entonces, vamos a saber realmente el narcoestado al que nos llevó Felipe Calderón solamente en la idea de adquirir validez de su gobierno espurio. Esa es la realidad. Y requiero, y solamente cierro diciendo, como se dice hoy en las calles, coca, hielo y ron, falta calderón. Permitir. Decirles, esa es la política del PAN, la intolerancia, la censura y el narcotráfico. Así que yo les pregunto a todos los diputados, ¿dónde está Margarita Zavala? Porque no vienen a dar la cara, no sean cobardes. Los va a encontrar la justicia si se vayan a esconder a España. Aclara también los hechos que señala la diputada Mariana Gómez del Campo, que miente absolutamente, señalamientos que ellos hacen que no han podido comprobar y que en el juicio de Genaro García Luna, los mismos implicados desistieron de ese señalamiento porque no existe ninguna implicación del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, un noble ciudadano que es un siervo de la nación y que ayuda al pueblo a todos los días en este sexenio. Pero, por cierto, el que sí es cómplice, culpable, creador de este narcogobierno, el principal cómplice de Genaro García Luna, es Felipe Calderón. Y la complicidad de su esposa, la diputada federal Margarita Zavala, narcotraficantes, narcodelincuentes y narcopolíticos. Tómala, y después subiría a tribuna el diputado federal Jorge Llamen Abarca, quien les dio una verdadera refrescada de memoria. Resulta que los funcionarios del 2006 al 2012 o sufren de amnesia, o no sabían, o no querían saber, o no conocían a García Luna, lo sucedido. Hace algunos días, en el juicio llevado a cabo en Estados Unidos, tal vez no hemos dimensionado el problema que vivimos en México. Solamente hemos tenido dos cuartillas del expresidente Felipe Calderón, donde, de manera cínica, sigue defendiendo su estrategia de seguridad, que fue exitosa. Y dice que él no sabía, que no le informaron, que no tenía conocimiento, que Genaro García Luna era el que dominaba el Gabinete de Seguridad. Resulta increíble, increíble pensar que el hombre más importante de ese sexenio no le informara a su jefe inmediato, no le diera cuenta de que tenía pactos con la delincuencia organizada, no le informara que estaba recibiendo sobornos millonarios a costa de muchas vidas de mexicanas y mexicanos. Es increíble que no se enterara que estaba acrecentando su peculio, y que hoy está demostrado que tiene más de 700 millones de dólares. Resulta increíble que un presidente de la República no esté enterado. Lo que sí sabemos, porque me consta, porque fui también servidor público en materia de seguridad, que en ese sexenio el hombre más poderoso era Genaro García Luna. Y como dice por ahí un refrán, también en la nómina se mira a los amigos. Porque ese, en ese sexenio, la secretaría que más recursos ejerció, ¿cuál creen que fue? La Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna fue el que más recursos ejerció. Incluso más que la Secretaría de la Defensa Nacional y que la Secretaría de Marina. De ese tamaño era la confianza que tenía el hoy expresidente Felipe Calderón Hinojosa en su secretario de Seguridad. Y dice que no le informaba y dice que no sabía nada. Todos los funcionarios de ese gobierno hoy le dan la espalda. Y esperemos, esperemos que el hoy declarado culpable pueda acogerse al beneficio del testigo protegido y diga la verdad, diga la verdad, que no haya impunidad como decimos los abogados aceptando sin conceder que Felipe Calderón Hinojosa no sabía de las triquiñuelas de García Luna. Hoy el pueblo de México le dice a Felipe Calderón estás equivocado. Era tu obligación saber, era tu responsabilidad saber que García Luna pactaba con el narco, era tu responsabilidad saber que García Luna dejó entrar más de dos mil armas que mataron a muchas mexicanos y mexicanos. Era tu responsabilidad Calderón Hinojosa. Hoy pídele perdón al pueblo de México y enfrenta la justicia. No más impunidad. Eso es lo que hoy reclama el pueblo de México. Hoy queremos que se lleve a cuentas a todo aquel, a todos sin excepción alguna porque muchas vidas terminaron. Muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres que cometieron en materia de seguridad. Tonto es aquel que cree que el pueblo de México es tonto. El pueblo de México no va a olvidar. El pueblo de México hoy está más despierto que nunca y exige justicia. Caiga quien caiga es cuando tómala. Posteriormente la diputada Graciela Ortiz de Morena cuestionaría junto con otras legisladoras el proceder de quien dejó Crill ahí al frente de la mesa directiva. Escuchemos. Quiero decirle a usted y a todos los payasitos que se visten de rosa que son unos ridículos mentirosos porque todo todo lo que están diciendo son mentiras. Su movilización en primer lugar no fue de dos millones. Necesitan lentes porque ya ven doble o están borrachos como la diputada que atropelló a una persona. Es cuanto tómala. Es importante que la nación se entere que el crimen organizado por el gobierno de Felipe Calderón fue para amedrentar a la población para que no reaccionara al pueblo con las famosas reformas estructurales. Pero no nada más para eso sino también para hacer el trabajo sucio del gobierno asesinar cobardemente a líderes sociales de la izquierda. Yo propongo a esta honorable cámara que se forme una comisión especial en esta para que investigue la responsabilidad del narcogobierno de todos los asesinatos y desaparecidos. Pero no son los únicos. Hay una fecha. 26 de agosto del 2009. A la mitad del periodo de Felipe Calderón yo tuve un atentado y soy sobreviviente a esa mafia. El comandante de la policía de mi pueblo replegó a todos los policías municipales. El gobierno del estado de Jalisco replegaron a la policía estatal y trajeron a los criminales a los cobardes del crimen organizado para que me asesinaran. 26 de agosto del 2009. Me dieron seis balazos a mí y ya ha caído cuando me iban a rematar mi hijo que cumplía ese día cumplía 23 años se metió en medio para que ya no me remataran. Le dieron dos balazos en la cabeza y le vaciaron el arma por la espalda. Afortunadamente logramos sobrevivir ambos con secuelas pero no es posible que estos crímenes queden ahí nada más y en muchos de los casos ni averiguación previa. Por eso propongo que se forme una comisión especial para que investigue la responsabilidad y que Felipe Calderón y su cómplice Genaro García Luna paguen con cárcel de por vida y no vuelva a suceder en México de una vez por todas esa ola que estamos viviendo todos los mexicanos. Cárcel de por vida al cobarde Felipe Calderón y su cómplice Genaro García Luna. Valiente Maximiano Barbosa. Desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad Noticiero en redes Honestamente te informamos te informamos